Capítulo 5 Los dos hombres vestidos de negro El personaje que entró llevaba un ropón negro y tenía el semblante sombrío, lo que al primer golpe de vista llamó la atención de nuestro amigo Jeanne, que como todos nos imaginamos, se las había arreglado para colocarse en aquel hueco, de tal manera que pudiera ver y oír todo a placer. Fue la absoluta tristeza de las vestiduras y el rostro del recién llegado. Había, no obstante, cierta dulzura en aquella cara, pero una dulzura de gato o de juez, una dulzura empalagosa. Era muy canoso, estaba arrugado, rozaba a los 60 años, parpadeaba sin parar, tenía las cejas blancas, el labio inferior colgante y las manos grandes. Cuando Jeanne se dio cuenta de que no era más que eso, es decir, sin duda un médico o un magistrado, y de que ese hombre tenía la nariz muy lejos de la boca, signo de necedad, se acurrucó en su agujero, desesperado de tener que pasar un tiempo indefinido en tan molesta postura y en tan mala compañía. El arcediano ni siquiera se había levantado para recibir a este personaje. Le había indicado que se sentara en un escabel cercano a la puerta, y tras unos momentos de un silencio que parecía continuar una meditación anterior, le había dicho con cierta superioridad. Buenos días, maese Jack. Salud, maestro. Había contestado el hombre de negro. Había en la manera en que fueron pronunciados, por una parte, aquel maese Jack, y por la otra, aquel maestro por excelencia, la misma diferencia que entre monseñor y señor, la misma que entre domine y domna. Era evidentemente el trato entre doctor y discípulo. —¿Y bien? —dijo el arcediano tras un nuevo silencio, que maese Jack se guardó mucho de turbar. —¿Estás teniendo éxito? —¡Ay, maestro! —respondió el otro con una sonrisa triste. —Yo sigo soplando. Ceniza, toda la que quiero, pero ni un destello de oro. Don Claude hizo un gesto de impaciencia. —No me refiero a eso, maese Jack Charmollet, sino al proceso de tu hechicero. Marc Zenain lo llamas, ¿no? El sumelier del Tribunal de Cuentas. ¿Confiesa ya su magia? ¿Te ha sido útil la tortura? —Por desgracia, no —respondió maese Jack con la misma sonrisa triste. —No hemos tenido ese consuelo. Ese hombre es una roca. Lo mandaremos servir en el mercado de cerdos antes de que haya dicho nada. Y, sin embargo, no escatimamos ningún medio para llegar a la verdad. Ya está completamente descoyuntado. Le aplicamos todas las hierbas de San Juan, como dice el viejo cómico Plauto. —Todo es inútil. Ese hombre es terrible, no lo entiendo. —¿No has encontrado nada nuevo en su casa? —Sí —dijo maese Jack buscando en su escarcela. —Este pergamino. Algunas palabras no las comprendemos, aunque el abogado de lo penal, Philippe Laulier, sabe algo de hebreo que aprendió en el caso de los judíos de la calle Cartzen en Bruselas. Mientras decía estas palabras, maese Jack desenrollaba un pergamino. —¡Dámelo! —dijo el arcediano. Y nada más echar un vistazo, exclamó. —¡Pura magia, maese Jack! —Amenetam. Es el grito de las estriges cuando llegan al aquelarre. —Peripsum et cum ipso et in ipso. Por él, y con él, y en él. Es el mandato que encadena de nuevo al diablo en el infierno. —¡Ax! Pax! Max! Esto es de la medicina. Una fórmula contra la mordedura de perros rabiosos. —¡Maese Jack! Eres el procurador del rey en la jurisdicción eclesiástica. Este pergamino es abominable. —¡Volveremos a someter al hombre a la tortura! Aquí tengo otra cosa. —Añadió maese Jack, buscando de nuevo en su talego. —Que hemos encontrado en casa de Mark Zenein. Era un recipiente de la misma familia que los que cubrían el hornillo de Don Cloud. —¡Ah! —dijo el arcediano. —Un crisol de alquimista. —¡Tengo que confesarle! Prosiguió maese Jack con su sonrisa tímida y torpe. —Que lo he probado en el hornillo, pero no he tenido más éxito que con el mío. El arcediano se puso a examinar el recipiente. —¿Qué ha grabado en el crisol? —¡Ock! ¡Ock! La palabra que ahuyenta las pulgas. Este Mark Zenein es un ignorante. Desde luego que no harás oro con eso. Sirve todo lo más para ponerlo en tu habitación en verano. —Ya que hablamos de errores, dijo el procurador del rey. —Acabo de fijarme en el pórtico de abajo antes de subir. ¿Su reverencia está segura de que la abertura de la obra física está representada en el lado del Hotel Tew y de que de las siete figuras desnudas que están a los pies de Nuestra Señora, la que tiene alas en los talones es Mercurio? —Sí, respondió el sacerdote. —Lo escribió Agustín Nifo, ese doctor italiano que tenía un demonio barbudo que le enseñaba todo. En cualquier caso, vamos a bajar y se lo explicaré sobre el texto. —Gracias, maestro. —Dijo Charmolue inclinándose hasta el suelo. —Por cierto, se me olvidaba. ¿Cuándo deseas que mande prender a la pequeña hechicera? —¿Qué hechicera? —Esa gitana, que como bien sabes viene todos los días a bailar en la plaza pese a la prohibición del provisor, la acompaña una cabra poseída que tiene cuernos de diablo, que lee, que escribe, que sabe matemáticas como Picatrix y que sería suficiente por sí sola para hacer colgar a toda Bohemia. El proceso está listo. Se celebrará muy pronto, ya verás. Una hermosa criatura fesa bailarina. Los ojos negros más bonitos del mundo. Dos carbúnculos de Egipto. ¿Cuándo empezamos? El arcediano estaba increíblemente pálido. —Ya se lo diré. Balbuceó con una voz apenas audible. Haciendo un esfuerzo, prosiguió. —Ocúpate de Mark Zenain. —Esté tranquilo. Dijo sonriendo Charmolue. —Cuando vuelva, haré que lo aten otra vez a la cama de cuero. Pero es un demonio de hombre. Cansa al propio Pierrator Terué, que tiene las manos más grandes que yo, como dice el buen Plauto. —Nudus pinctus. Sentum pondo. Es cuando pendes perpedes. Atado desnudo. Pesas como cien cuando estás colgado por los pies. —El suplicio del torno. Es lo mejor que tenemos. Pasará por él. Don Cloud parecía sumido en una sombría distracción. Se volvió hacia Charmolue y dijo. —Maese Pierrat. Maese Jack, quiero decir. Ocúpate de Mark Zenain. —Sí, sí, Don Cloud. Pobre hombre. Está sufriendo más que Mumol. Pero qué ocurrencia. Ir a la que larre. Un sumiler del Tribunal de Cuentas. Que debería conocer el texto de Carlomagno. Estriga Pelmasca. Una estrije o una máscara. En cuanto a esa joven. Esmeralda la llaman. Esperaré sus órdenes. Ah, cuando pasemos bajo el pórtico, me explicarás también lo que significa el jardinero pintado de un solo color que se ve al entrar en la iglesia. No es el sembrador. Eh, maestro, ¿en qué estás pensando? Don Cloud, abismado en sí mismo, ya no lo escuchaba. Charmolue, siguiendo la dirección de su mirada, vio que ésta se había clavado maquinalmente en la gran telaraña que cubría la lucera. En ese momento, una mosca desorientada que buscaba el sol de marzo se lanzó contra aquella red y quedó atrapada. Al agitarse la tela, la enorme araña salió inmediatamente de su celda central, se precipitó de un salto sobre la mosca y la dobló por la mitad con las antenas delanteras mientras su repulsiva trompa le hurgaba la cabeza. Pobre mosca, dijo el procurador del rey en la jurisdicción eclesiástica, levantando la mano para salvarla. El arcediano, como despertado bruscamente, le retuvo el brazo con una violencia convulsiva. Maese Jacques, gritó, deja que la fatalidad actúe. El procurador se volvió espantado. Tenía la sensación que una tenaza de hierro le había cogido el brazo. La mirada del sacerdote estaba fija, huraña, encendida, y permanecía pendiente del pequeño y horrible grupo formado por la mosca y la araña. ¡Oh, sí! Continuó el sacerdote con una voz que parecía salir de sus entrañas. He aquí un símbolo de todo. Vuela, está alegre, acaba de nacer. Busca la primavera, el aire libre, la libertad. ¡Oh, sí! Pero si choca con el rocetón fatal, sale la araña, la repugnante araña. Pobre bailarina, pobre mosca predestinada. Maese Jacques, no intervengas, es la fatalidad. ¡Ay! Claude, tú eres la araña. Claude, tú eres la mosca también. Volabas hacia la ciencia, hacia la luz, hacia el sol. Solo te preocupaba salir al aire libre, a la blanca luz de la verdad eterna. Mas al precipitarte hacia la lucera deslumbradora que da al otro mundo, al mundo de la claridad, de la inteligencia y de la ciencia, mosca ciega, doctor insensato, no has visto esa sutil telaraña tendida por el destino entre la luz y tú. Te has lanzado sobre ella cuerpo descubierto, miserable loco, y ahora te debates, con la cabeza rota y las alas arrancadas, entre las antenas de hierro de la fatalidad. ¡Maese Jacques! ¡Maese Jacques! Deja que la araña actúe. Le aseguro, dijo Charmolue, que lo miraba sin comprender. Que no la tocaré, pero suéltame el brazo, maestro, por favor. Tienes una mano que atenaza. El arcediano no lo oía. ¡Oh, insensato! Prosiguió sin apartar los ojos de la lucera. ¿Y si hubieras podido romper esa tela temible con tus alas de mosquita, crees que habrías logrado llegar hasta la luz? ¡Ay! Ese vidrio que está detrás, ese obstáculo transparente, esa muralla de cristal más dura que el bronce que separa todas las filosofías de la verdad, ¿cómo lo habrías atravesado? ¡Oh, vanidad de la ciencia! ¿Cuántos sabios vienen revoloteando de muy lejos a romperse la cabeza contra ella? ¿Cuántos sistemas revueltos estrellan zumbando contra ese cristal eterno? El sacerdote se cayó. Estas últimas ideas que lo habían trasladado insensiblemente de sí mismo hacia la ciencia parecían haberlo calmado. Jacques Charmolue le hizo regresar a la realidad haciéndole esta pregunta. Entonces, maestro, ¿cuándo vienes a ayudarme a hacer oro? Estoy impaciente por conseguirlo. El arcediano movió la cabeza con una sonrisa amarga. Maese Jacques, lea Miguel Celus. Diálogos de energía et operatione daemonum. Diálogo de la energía y de la operación de los demonios. Lo que hacemos no es en absoluto inocente. Más bajo, maestro, me lo figuro. Dijo Charmolue. Pero es preciso hacer un poco de hermética cuando uno no es más que procurador del rey en la jurisdicción eclesiástica, con 30 escudos tornenses al año. Simplemente, hablemos bajo. En aquel momento, un ruido de mandíbulas y de masticación procedente de debajo del hornillo llegó a los oídos inquietos de Charmolue. ¿Qué es eso? Preguntó. Era el estudiante que, harto incómodo y aburrido en su escondrijo, había acabado por encontrar un mendrugo y un trozo de queso enmohecido, y se había puesto a comer ambas cosas sin miramientos, a quizá de consuelo y de almuerzo. Como tenía mucha hambre, hacía mucho ruido, y subrayaba fuertemente cada bocado, lo que había sobresaltado y alarmado al procurador. —Es mi gato —se apresuró a decir el arcediano—, ¿qué debe de estar por ahí abajo dando buena cuenta de algún ratón? Esta explicación satisfizó a Charmolue. —Es verdad, maestro —contestó este con una sonrisa respetuosa—, todos los grandes filósofos han tenido su animal doméstico, ya sabes lo que dijo Servio. —Nu lucenim locus cine genio est. No hay ningún lugar que no tenga su genio. Con todo, don Claude, temiendo que Jean volviera a hacer ruido, recordó a su digno discípulo que tenían pendiente estudiar juntos unas figuras del pórtico, y ambos salieron de la celda, para gran alivio del estudiante, que empezaba a temer seriamente que quedara impresa en su rodilla la huella de su mentón. Capítulo 6 Efecto que pueden producir siete reniegos en plena calle —¡Te deum laudamus! —¡Alabado sea, señor! —exclamó Jean saliendo de su agujero. —Por fin se han ido esos dos mochuelos. —¡Oc! ¡Oc! ¡Ax! ¡Pax! ¡Max! ¡Que si pulgas! ¡Que si perros rabiosos! ¡Qué demonios! Estoy harto de su conversación. Y por si fuera poco, el queso estaba enmohecido. En fin, bajemos, cojamos la escarcela del hermano mayor y transformemos todas estas monedas en botellas. Dirigió una mirada de ternura y admiración al interior de la preciosa escarcela. Se arregló un poco la ropa, se frotó las botas, sacudió sus pobres mangas con hombreras cubiertas de ceniza, silbó una tonada, hizo una cabriola, examinó la celda por si quedaba algo que llevarse, cogió al tuntún de encima del hornillo unos amuletos de vidrio apropiados para regalárselos a guisa de joyas a Isaac Bollatierrie. Y finalmente empujó la puerta, que su hermano había dejado abierta como una última indulgencia, y que él dejó abierta a su vez como una última travesura. Y bajó la escalera circular, dando saltitos como un pájaro. En medio de las tinieblas de la escalera de caracol, tropezó con algo que se apartó gruñendo. Supuso que era cuasimodo, y la cosa le hizo tanta gracia que bajó el resto de la escalera partiéndose de risa. Todavía reía cuando salió a la plaza. Una vez en la calle, dio una patada en el suelo. —Mi buen y bendito empedrado de París —dijo—, esa maldita escalera agotaría hasta los ángeles de la escala de Jacob. ¿En qué estaba yo pensando para ir a meterme en esa barrena de piedra que atraviesa el cielo? Y total, para comer queso con barba y ver los campanarios de París por una lucera. Dio unos pasos y vio a los dos mochuelos, es decir, a Don Claude y a maese Jacques Charmollé, contemplando una escultura del pórtico. Se acercó a ellos de puntillas y oyó al arcediano decir en voz baja a Charmollé. Fue Guillermo de París quien mandó grabar un job en esa piedra de color lápiz lazuli, con los bordes dorados. Job figura en la piedra filosofal, que también debe ser puesta a prueba y martirizada para alcanzar la perfección, como dice Raimundo Lulio, subconservatione formae, especificae, salva anima. Bajo la conservación de su forma singular, el alma permanece intacta. —A mí me da igual —dijo Jeanne—, la bolsa la tengo yo. En ese momento oyó una voz fuerte y sonora articular detrás de él una sarta formidable de reniegos. —Sangre de Dios, vientre de Dios, cuerpo de Dios, voto a Dios, por el ombligo de Belzebú, rayos y truenos. —¡Por mi honor! —exclamó Jeanne—. Ese solo puede ser mi amigo el Capitán Phibus. El nombre de Phibus llegó a los oídos del arcediano en el momento en que le explicaba al procurador del rey el dragón que esconde la cola en un baño del que sale humo y la cabeza de un rey. Don Cloud se estremeció, interrumpió su discurso para grandes conciertos de Charmolue. Se volvió y vio a su hermano Jeanne abordando a un oficial en la puerta de la residencia Gondelaurier. Era, en efecto, el Capitán Phibus de Chateaupers. Estaba apoyado en la esquina de la casa de su prometida y juraba como un pagano. —¡Repámpanos, Capitán Phibus! —dijo Jeanne, cogiéndole la mano. —¡Reniegas con una inspiración admirable! —¡Rayos y truenos! —contestó el Capitán. —¡Rayos y tú eres los que lanzas tú! —replicó el estudiante. —En fin, amable Capitán, ¿cuál es la causa de ese torrente de hermosas palabras? —Perdón, mi buen camarada Jeanne —exclamó Phibus estrechándole la mano. —Un caballo desbocado no para en seco, y yo renegaba galope tendido. Vengo de casa de esas mojigatas, y cuando salgo de ahí, siempre tengo la boca llena de ternos. Tengo que escupirlos, si no, me ahogaría. ¡Rayos y truenos! —¿Quieres venir a echar un trago? —preguntó el estudiante. Esta propuesta calmó al Capitán. —Quiero, pero no tengo dinero. —Yo sí tengo. —Va, veamos. —Jeanne expuso la escarcela ante los ojos del Capitán con majestad y sencillez. Mientras, el arcediano había dejado plantado al atónito Charmolue para dirigirse hacia ellos y se había detenido a unos pasos. Los observaba, pero los dos amigos estaban tan absortos en la contemplación de la escarcela que no se daban cuenta. —Una bolsa en tu bolsillo, Jeanne, es como la luna en un cubo de agua —dijo Phoebus. —La ves, pero no está allí. No es más que su sombra. ¡Para Dios! Seguro que son piedras. —Estas son las piedras con las que he empedrado mi faltriquera —repuso fríamente Jeanne. —Y sin añadir una palabra, vació la escarcela sobre un guardacantón cercano con los aires de un romano salvando la patria. —¡Vive Dios! —masculló Phoebus. —Tarjas, blancas grandes, blancas pequeñas, dineros parisienses, auténticos liartes. ¡Es asombroso! —Jeanne permanecía digno e impasible. Unos liartes habían caído en el fango. El Capitán, llevado por su entusiasmo, se agachó para recogerlos, pero Jeanne lo retuvo. —¡Quieto, Capitán Phoebus de Chateaupers! Phoebus contó las monedas y, volviéndose con solemnidad hacia Jeanne, dijo. —¿Sabes, Jeanne, que aquí hay 23 sueldos parisienses? ¿A quién desvalijaste anoche en la calle Coup-Cueul? —Jeanne echó hacia atrás su cabeza rubia y rizada y dijo, entornando los ojos con gesto desdeñoso. —Uno que tiene un hermano arcediano e imbécil. —¡Cuernos! —exclamó Phoebus. —¡Vayamos a beber! —dijo Jeanne. —¿A dónde vamos? —dijo Phoebus. —¿A la manzana de Eva? —No, Capitán. Vamos a la vieja ciencia, una vieja que cierra un asa. Y los jeroglíficos me gustan. —¡Déjate de jeroglíficos, Jeanne! El pino es mejor en la manzana de Eva. Además, al lado de la puerta hay una parra al sol que me alegra cuando bebo. —¡Está bien! ¡Por Eva y por su manzana! —dijo el estudiante. —Por cierto, mi querido Capitán. Añadió cogiendo a Phoebus del brazo. —Hace un momento has hablado de la calle Coup-Cueul. Eso está muy mal dicho. Ahora ya no somos tan bárbaros. La llamamos calle Coup-Gorge. Los dos amigos se pusieron en marcha. Huelga decir que antes habían recogido el dinero y que el arcediano lo seguía. El arcediano lo seguía, sombrío y huraño. ¿Era este el Phoebus cuyo nombre maldito? Desde su conversación con Gringoire aparecían todos sus pensamientos. No lo sabía, pero en cualquier caso, era un Phoebus. Y ese nombre mágico bastaba para que el arcediano siguiera disimuladamente a los dos despreocupados compañeros, escuchando sus palabras y observando sus más mínimos gestos con atenta ansiedad. Por lo demás, hablaban tan alto, en absoluto incomodados por poner a los transeúntes al corriente de sus confidencias que era facilísimo oír todo lo que decían. Hablaban de duelos, de mujeres, de bebidas, de locuras. Al doblar una esquina, el sonido de una pandereta les llegó desde una calle vecina. Don Claude oyó al oficial decirle al estudiante. Rayos y truenos, apretemos el paso. ¿Por qué Phoebus? Tengo miedo de que la gitana me vea. ¿Qué gitana? Esa joven de la cabra. ¿Esmeralda? Exacto, Jeanne. Siempre se me olvida ese endemoniado nombre. Démonos prisa, me reconocería y no quiero que esa chica se me acerque en la calle. ¿Es que la conoces, Phoebus? El arcediano vio entonces a Phoebus sonreír con picardía, inclinarse hacia el oído de Jeanne y decirle unas palabras en voz baja. Luego, Phoebus echó a reír y meneó la cabeza con aire triunfal. ¿De verdad? Preguntó Jeanne. Por mi honor, contestó Phoebus. ¿Esta noche? Esta noche. ¿Estás seguro de que se presentará? Pero estás loco, Jeanne. Esas cosas no se ponen en duda. Capitán Phoebus, eres un oficial afortunado. El arcediano oyó toda esta conversación. Los dientes le castañetearon. Un escalofrío, perceptible a la vista, le recorrió todo el cuerpo. Se detuvo un momento para apoyarse en un guardacantón como si estuviera borracho, y luego continuó andando tras los dos alegres bribones. Cuando les dio alcance, habían cambiado de conversación. Los oyó cantar a voz en cuello la vieja canción. En los petit carreaux, los niñitos acaban colgados como terneritos. Capítulo 7 El monje errante La ilustre Taberna La Manzana de Eva estaba situada en la universidad, en la esquina de la calle Rondel, en la calle Batonier. Era una sala bastante grande y muy baja, con una bóveda cuyo arco central se apoyaba en un grueso pilar de madera pintado de amarillo, mesas por todas partes, relucientes picheles de estaño colgados de las paredes, siempre muchos bebedores, mujeres en abundancia, una cristalera que daba a la calle, una parra en la puerta, y encima de esa puerta, una placa en la que se veía una manzana y una mujer pintadas, oxidada por la lluvia y agitada por el tiempo sobre una varilla de hierro. Esta especie de veleta que miraba al empedrado era la enseña. Caía la noche. La calle estaba oscura. La taberna llena de luces brillaba desde lejos como una fragua en la sombra. Se oía el ruido de los vasos, las comilonas, los reniegos y las peleas que escapaban por los cristales rotos. A través de la bruma que el calor de la sala extendía sobre la cristalera, se veían pulular cientos de figuras borrosas y de vez en cuando estallaba una carcajada sonora. Los transeúntes que iban a sus asuntos pasaban por delante de aquel tumultuoso ventanal sin mirarlo siquiera. Solo muy de cuando en cuando, un niño desarrapado se ponía de puntillas para apoyarse en la repisa de la ventana y boceaba una vieja cantinela burlona dirigida a los borrachos. Un hombre, sin embargo, se paseaba imperturbable por delante de la bulliciosa taberna, sin apartar los ojos de la puerta ni alejarse más que un piquero de su garita. Llevaba una capa con la que se tapaba la cara hasta la nariz. Acababa de comprarse la ropa vejero de las inmediaciones de la manzana de Eva, sin duda para protegerse del frío de los atardeceres de marzo o quizá para ocultar sus vestiduras. De vez en cuando se detenía ante el ventanal con entramado de plomo y cristales empañados. Escuchaba, miraba y golpeteaba impacientemente el suelo con el pie. Por fin, la puerta de la taberna se abrió. Eso era lo que parecía estar esperando. Salieron dos bebedores. El rayo de luz que escapó por la puerta descendió un momento sus joviales rostros. El hombre de la capa se metió bajo un soportal del otro lado de la calle para observar. —¡Rayos y truenos! —exclamó uno de los bebedores. —Van a dar las siete. Es la hora de mi cita. —¡Te lo digo! —decía su compañero con voz pastosa. —Que no vivo en la calle Mopies Parol. Indignus quinenter mala verba vitat. Indigno el que vive en las malas palabras. Vivo en la calle Jeanne Payne-Mollet. Indico Joannis Payne-Mollet. Y eres más cornudo que un unicornio si dices lo contrario. Todo el mundo sabe que quien monta una vez en un oso nunca más tiene miedo, pero tú tienes la vista puesta en las golosinas, como Saint-Jacques del hospital. —Jeanne, amigo mío. Estás borracho. —dijo el primero. El otro contestó tambaleándose. —Te gusta decirlo, Phibus, pero está demostrado que Platón tenía el perfil de un perro de casa. El lector sin duda ya ha reconocido a nuestros dos buenos amigos, el capitán y el estudiante. Parece que el hombre que los acechaba en la sombra los había reconocido también, pues seguía a paso lento todas las heces que el estudiante obligaba a hacer al capitán, el cual, como bebedor más experimentado, había conservado toda su sangre fría. Escuchándolos atentamente, el hombre de la capa pudo oír entera esta interesante conversación. —Por los cuernos de Baco. Intenta caminar en línea recta, señor bachiller. Sabes que he de dejarte. Ya son las siete y tengo una cita con una mujer. —Pues déjame. Veo estrellas y lanzas de fuego. Eres como el castillo de Dan Martín, que se parte de risa. —Por las verrugas de mi abuela, Jeanne. Esto es disparatar con excesivo empecinamiento. —Por cierto, Jeanne. ¿Ya no te queda más dinero? —Señor rector, no hay ninguna falta. La pequeña carnicería. Parbabuchería. —Jeanne. Amigo Jeanne. Sabes que estoy citado con esa pequeña al final del puente San Miquel, que solo puedo llevar la casa de la Falouter, la alcahueta del puente, y que habrá que pagar la habitación. La vieja rivalda de bigote blanco no me dará crédito. —Jeanne. Por favor. ¿Nos hemos bebido acaso todas las carcelas del cura? ¿No te queda ni un solo parisiense? La conciencia de haber invertido bien las otras horas es un justo y sabroso condimento para la mesa. —Vientre y tripas. Basta de pamplinas. Dime, Jeanne del demonio. ¿Te queda alguna moneda? ¡Dame la redios! Si no, si estás leproso como Job y sarnoso como César, te registraré. —Señor. La calle Galiach es una calle que tiene un extremo en la calle Berrier y el otro en la calle Tixeranderí. —Claro que sí, mi buen amigo Jeanne. Mi pobre camarada. La calle Galiach. Bien, muy bien. Pero en nombre del cielo, recupera el sentido. Solo necesito un sueldo parisiense y lo necesito para las siete. —Silencio todos y atentos a la canción. Cuando a los gatos las ratas se coman, señor de Arras el rey será. Cuando el mar, que es grande y ancha, helada esté por San Juan, por encima del hielo se verá salir de su plaza a los de Arras. —¡Así te estrangulen con las tripas de tu madre, estudiante del anticristo! —exclamó Fibus y le dio un rudo empeñón al estudiante ebrio, el cual chocó contra la pared y cayó blandamente sobre el empedrado de Felipe Augusto. Por un resto de esa piedad fraternal, que no abandona nunca el corazón de un bebedor, Fibus hizo rodar a Jeanne, empujándolo con el pie hasta una de esas almohadas de pobre que la Providencia tiene dispuestas junto a todos los guardacantones de París y que los ricos denigran, aplicándoles el despreciativo nombre de montón de inmundicias. El capitán colocó la cabeza de Jeanne sobre un plano inclinado de troncos de col y en ese mismo instante el estudiante se puso a roncar en un magnífico tono de bajo. Sin embargo, el rencor aún no se había extinguido del todo el corazón del capitán. —¡Ojalá te recoja la carreta del diablo! —le dijo al pobre clérigo dormido y se alejó. El hombre de la capa, que no había dejado de seguirlos, se detuvo un momento ante el estudiante tendido, como indeciso, luego, exhalando un profundo suspiro, se alejó también tras los pasos del capitán. —Dejaremos a Jeanne dormir, como ellos, bajo la mirada benevolente de las estrellas, y si al lector le parece bien, seguiremos nosotros también a los otros dos. Al desembocar en la calle San André de Sark, el capitán Fibus se dio cuenta de que alguien lo seguía. Vio al volver casualmente a la vista una especie de sombra que avanzaba tras él pegado a la pared. Se detuvo. Ella se detuvo. Echó de nuevo a andar. La sombra echó de nuevo a andar. Aquello no lo inquietó demasiado. —¡Bah! —se dijo para sus adentros. —No llevo ni una blanca. Ante la fachada del colegio de Autún hizo una parada. En ese colegio había iniciado lo que él llamaba sus estudios, y por una costumbre de estudiante guasón que había conservado, no pasaba nunca por delante del edificio sin infligir a la estatua del cardenal Pierre Bertrand, erigida a la derecha de la puerta, esa especie de afrenta de la que amargamente se queja Priapo, en la sátira de Horacio. Olimtruncus eramphilcunus. En otros tiempos yo era un tronco de higuera, y se había ensañado tanto que la inscripción eduensis episcopus, obispo de Autún, estaba prácticamente borrada. Se detuvo, pues, ante la estatua, como tenía por costumbre hacer. La calle estaba completamente desierta. En el momento en que se ataba despreocupadamente los cordones, vio que la sombra se acercaba a él a paso lento, tan lento que tuvo tiempo de observar que llevaba capa y sombrero. Cuando llegó junto a él, se detuvo y se quedó más inmóvil que la estatua del cardenal Bertrand, clavando en Phoebus unos ojos inundados de esa luz imprecisa que despide de noche la mirada de un gato. El capitán era valiente y no se habría arredrado ante un ladrón que empuñara un estoque, pero aquella estatua que andaba, aquel hombre petrificado, le leó la sangre. Corrían a la sazón por ahí no sé qué historias de un monje errante que vagaba de noche por las calles de París, las cuales acudieron confusamente a su memoria. Permaneció unos minutos estupefacto y finalmente rompió el silencio esforzándose en reír. Señor, si eres un ladrón, como supongo, me causas la misma impresión que ver a una garza batallando con una cáscara de nuez. Pertenezco a una familia arruinada, amigo. Vete aquí al lado, en la capilla de este colegio hay madera de la auténtica cruz guardada en plata. La mano de la sombra salió de debajo de la capa y se abatió sobre el brazo de Phoebus con la fuerza de una garra de águila, al tiempo que decía. Capitán Phoebus de Chateaupers. ¿Cómo diablo sabes mi nombre? Dijo Phoebus. No solo sé tu nombre. Prosiguió el hombre de la capa con su voz sepulcral. ¿Esta noche tienes una cita? Sí. Dijo Phoebus estupefacto. A las siete. Así es, dentro de un cuarto de hora. En la casa de la falordel. Exacto. La alcahueta del puente de San Miguel. San Miguel Arcángel, como dice el Padre Nuestro. Impío. Masculló el espectro. ¿Con una mujer? Confiteor. Yo confieso. ¿Cómo se llama? Esmeralda. Contestó Phoebus alegremente. Poco a poco había ido recuperando toda su despreocupación. Al oír ese nombre, la garra de las sombras arandió con furia el brazo de Phoebus. Capitán Phoebus de Chateaupers. Mientes. Quien hubiera podido ver en aquel momento el rostro encendido del capitán, el salto que dio hacia atrás, tan violento que se liberó de la tenaza que lo había agarrado, el valiente ademán con que hació la empuñadura de su espada y, ante esa cólera, la lúgubre inmovilidad del hombre de la capa. Quien hubiera visto eso, se habría espantado. Tenía algo del combate de Don Juan y la estatua. Cristo y Satanás, dijo el capitán. Esa palabra raramente va dirigida al oído de un Chateaupers. No te atrevas a repetirla. Mientes, dijo la sombra con frialdad. Al capitán le rechinaron los dientes. Monjerrante, fantasmas, supersticiones, todo lo había olvidado en ese momento. Únicamente veía un hombre y un insulto. ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos? Balbuceó en una voz ahogada por la rabia. Desenfundó la espada y, tartamudeando, pues la cólera hace temblar igual que el miedo, añadió. ¡Aquí, ahora mismo! ¡Vamos! ¡Las espadas! ¡Las espadas! ¡Sangre sobre el empedrado! El otro, sin embargo, no se movía. Al ver a su adversario en guardia y presto a combatir, dijo con una voz vibrante de amargura. Capitán Fibus, ¿olvidas tu cita? Los arrebatos de los hombres como Fibus son sopas de leche que dejan de hervir con tan solo echar una gota de agua fría. Aquella simple frase hizo bajar la espada que refugía en la mano del capitán. Capitán, prosiguió el hombre. Mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de diez años me encontrarás dispuesto a cortarte el cuello. Pero primero, acude a tu cita. ¡En efecto! Dijo Fibus como si tratara de capitular consigo mismo. Una espada y una mujer son dos cosas seductoras para citarse con ellas. Pero no veo por qué habría de privarme de la una por la otra, cuando puedo tener las dos. Y envainó la espada. ¡Acude a tu cita! Repitió el desconocido. Señor, contestó Fibus con cierta incomodidad. Muchas gracias por su cortesía. Realmente tendremos tiempo de sobra para acribillarnos de aberturas y ojales el jugón de nuestro padre Adán. Le estoy agradecido por permitirme pasar un rato agradable. Esperaba tumbarlo en el arroyo y todavía llegará tiempo para estar con la joven. Tanto más cuanto que es de buen tono hacer esperar un poco a las mujeres en tales casos. Pero tienes el aspecto de un toro y es más seguro dejar el lance para mañana. Voy, pues, a mi cita. Es a las siete, como sabe. Fibus se rascó una oreja. ¡Ah, cuernos! Se me olvidaba. No tengo ni un sueldo para pagar la sagurda y la vieja querrá cobrar por adelantado. No se fía de mí. Aquí tienes con qué pagar. Fibus notó la fría mano del desconocido poniendo en la suya una moneda grande. No pudo evitar aceptar aquel dinero y estrechar aquella mano. ¡Vive Dios! Exclamó. Eres un buen hombre. Una condición te pongo. Dijo el hombre. Demuéstrame que yo estaba en un error y que tú decías la verdad. Escóndeme en algún rincón desde donde pueda ver si esa mujer es realmente la que responde al nombre que has dicho. ¡Ah, muy bien! Contestó Fibus. No me importa. Cogeremos la habitación de Santa Marta. Puedes ver tranquilamente desde la perrera que está al lado. Vayamos, pues. Dijo la sombra. A su servicio. Dijo el capitán. No sé si eres mi ser diabolus en persona, pero seamos buenos amigos por esta noche. Mañana te pagaré todas mis deudas, las de la bolsa y las de la espada. Echaron a andar de prisa. Al cabo de unos minutos, el rumor del río les anunció que estaban en el puente San Miquel, entonces cargado de casas. Primero te acompañaré adentro. Le dijo Fibus a su compañero. Después iré a buscar a la muchacha, que debe esperarme junto al Petit Chatelet. El compañero no contestó. Desde que caminaban juntos no había dicho nada. Fibus se detuvo ante la puerta baja y llamó con rudeza. Apareció luz en las rendijas de la puerta. ¿Quién es? Preguntó una voz desdentada. Cuerpo de Dios. Vientre de Dios. Voto a Dios. Exclamó el capitán. La puerta se abrió en el acto y dejó ver a los hombres a una mujer vieja y una vieja lámpara, ambas temblorosas. La mujer, doblada por la cintura, iba vestida con harapos, la cabeza le bailaba, tenía unos ojos muy pequeños, llevaba un trapo en la cabeza y estaba toda arrugada, manos, cara y cuello. Los labios se le metían bajo las encías y tenía alrededor de la boca mechones de pelos blancos que le daban el aspecto engatusador de un gato. El interior del tuburio no estaba menos deteriorado que ella. Eran unas paredes de yeso, unas vigas negras en el techo, una chimenea destrozada, telarañas por todos los rincones, en el centro un puñado tambaleante de mesas y escabeles cojos, un niño sucio entre las cenizas y al fondo una escalera, o más bien una escala de madera que conducía a una trampilla abierta en el techo. Al entrar en aquella madriguera, el misterioso compañero de Fibus se subió la capa hasta los ojos. Entre tanto, el capitán, jurando como un sarraceno, se apresuró a hacer relucir el sol en un escudo, como dice nuestro admirable Regnier. La habitación de Santa Marta Dijo La vieja lo trató de monseñor y guardó el escudo en un cajón. Era la moneda que el hombre de la capa negra le había dado a Fibus. Mientras ella se volvía de espaldas, el niño despeinado y andrajoso, que jugaba entre la ceniza, se acercó hábilmente al cajón, cogió el escudo y puso en su lugar una hoja seca que había arrancado de unas de leña. La vieja indicó a los dos hidalgos, como ella los llamaba, que la siguieran y subió la escala delante de ellos. Al llegar al piso superior, dejó la lámpara sobre un arcón y Fibus, como cliente de la casa, abrió una puerta que daba un cuartucho oscuro. Entra ahí, amigo. Le dijo a su compañero. El hombre de la capa obedeció sin decir una sola palabra. La puerta se cerró tras él. Oyó a Fibus correr el pestillo y un momento después bajar la escalera con la vieja. La luz había desaparecido. Capítulo 8 Utilidad de las ventanas que dan al río Cloud Frollo Pues presumimos que el lector, más inteligente que Fibus, no ha visto en toda esta aventura otro monje errante que el arcediano, se movió a tientas durante unos instantes en un cubículo tenebroso donde el capitán lo había encerrado. Era uno de esos recovecos que los arquitectos dejan a veces en el punto de unión del tejado y la pared de carga. El corte vertical de aquella perrera, como también la había llamado Fibus, habría dado un triángulo. Por lo demás, no había ni ventana ni lucera, y el plano inclinado del tejado impedía estar de pie. Cloud se acurrucó, pues, entre el polvo y los escombros que se dían bajo su peso. La cabeza le ardía. Tanteando a su alrededor, encontró en el suelo un trozo de vidrio. Lo apoyó en su frente y su frescor lo alivió un poco. ¿Qué ocurría en aquel momento en el alma oscura del arcediano? Tan solo él y Dios podían saberlo. ¿En qué orden fatal disponía en su pensamiento a Esmeralda, Fibus, Jacques Charmolue, su hermano pequeño, tan querido y sin embargo abandonado por él en el fango, su sotana de arcediano, su reputación, quizá, arrastrada en la casa de la falaudel, todas esas imágenes, todas esas aventuras? No lo sé, mas no cabe duda de que esas ideas formaban en su mente un grupo horrible. Llevaba un cuarto de hora esperando. Le parecía haber envejecido un siglo. De pronto, oyó crujir los barrotes de la escala de madera. Alguien subía. La trampilla se abrió y por la abertura entró claridad. En la portosuela carcomida de su cubículo había una rendija bastante ancha a la que pegó la cara. Así podía ver todo lo que sucedía en la habitación contigua. La vieja con cara de gato fue la primera en asomar por la trampilla, con una lámpara en la mano. Después salió Fibus atuzándose el bigote y por último una tercera persona, la bella y graciosa Esmeralda. El sacerdote la vio surgir del suelo como una deslumbrante aparición. Cloud empezó a temblar. Una nube se extendió sobre sus ojos. Sus arterias latieron con fuerza. Todo zumbaba y giraba a su alrededor. No vio ni oyó nada más. Cuando volvió en sí, Fibus y Esmeralda estaban solos, sentados sobre el arcón de madera al lado de la lámpara, cuya luz hacía destacar a los ojos del arcediano aquellas dos jóvenes figuras y un miserable camastro al fondo del cuartucho. Junto al camastro había una ventana cuyo cristal, roto como una telaraña sobre la que había caído la lluvia, dejaba ver a través de las aberturas un retazo de cielo y la luna recostada a lo lejos, sobre un edredón de blandas nubes. La joven estaba roja, turbada, palpitante. Sus largas pestañas bajadas sombreaban sus mejillas púrpura. El oficial hacía el que no se atrevía a levantar los ojos. Estaba radiante. Maquinalmente y con un gesto encantadoramente torpe, trazaba líneas incoherentes con la yema de un dedo en el banco mirando ese dedo. No se le veían los pies. La cabrita estaba echada encima. El capitán iba vestido con mucha coquetería. Llevaba en el cuello y en los puños bandas de pasamanería, signo de una gran elegancia en aquellos tiempos. Don Cloud tuvo que esforzarse mucho por entender lo que decían a través del zumbido de la sangre que bullía en sus sienes. Una charla de enamorados es, dicho sea de paso, algo bastante banal. Se reduce a un te amo perpetuo. Frase musical azaz, desnuda e insípida para los indiferentes que escuchan, cuando no está adornada con algunas florituras. Pero Cloud no escuchaba con indiferencia. ¡Oh! Decía la joven sin levantar los ojos. No me desprecies, señor Phoebus. Siento que lo que hago está muy mal. —¿Despreciarte, bella niña? Contestaba el oficial con un aire de galantería superior y distinguida. —¿Despreciarte? Voto a Dios. ¿Por qué iba a hacer tal cosa? —Por haber venido contigo. —En ese particular encanto no estamos de acuerdo. No debería despreciarte, sino odiarte. La joven lo miró con espanto. —¿Odiarme? ¿Pero por qué? —Por haberte hecho tanto de rogar. —¡Ay! Dijo ella. —Es que estoy faltando a mi promesa. No encontraré a mis padres. El amuleto perderá su poder. Pero no importa. ¿Acaso necesito padre y madre ahora? Mientras decía esto, clavaba en el capitán sus grandes ojos negros, húmedos de alegría y de ternura. —¡Al diablo si te entiendo! exclamó Phoebus. Esmeralda permaneció un momento en silencio, durante el cual una lágrima brotó de sus ojos, un suspiro de sus labios. —¡Oh, señor! ¡Te amo! dijo luego. —¡No! Envolvía a la joven tal perfume de castidad, tal encanto de virtud, que Phoebus no se encontraba completamente a gusto junto a ella. Sin embargo, aquella frase lo envalentonó. —¡Me amas! dijo transportado, al tiempo que rodeaba con el brazo el talle de la egipcia. Era la oportunidad que estaba esperando. El sacerdote lo vio y tocó con la yema de un dedo la punta del puñal que llevaba escondido en el pecho. —¡Fibus! prosiguió la gitana, apartando suavemente de su cintura las manos tenaces del capitán. —Eres bueno, eres generoso, eres apuesto. Me salvaste. A mí, que no soy más que una pobre muchacha perdida en Bohemia. Hace mucho tiempo que sueño con un oficial que me salva la vida. Era contigo con quien soñaba antes de conocerte, Phoebus. El hombre de mi sueño llevaba un bonito uniforme, como tú, y una espada. —Te llamas Phoebus. Un bonito nombre. Me gusta mucho tu nombre. Me gusta tu espada. Saca la espada, Phoebus, para que yo la vea. —¡Criatura! Dijo el capitán y desvainó su estoque sonriendo. La egipcia miró la empuñadura, la hoja, examinó con una curiosidad adorable las iniciales de la guarda y besó la espada diciendo. —Eres la espada de un valiente. Amo a mi capitán. Phoebus aprovechó de nuevo la oportunidad para depositar en su hermoso cuello un beso que hizo erguirse a la joven, escarlata como una cereza. Los dientes del arcediano rechinaron entre las tinieblas. —¡Phoebus, déjame hablar! —dijo la egipcia. —Anda un poco para que vea lo alto que eres y oiga sonar tus espuelas. ¡Qué apuesto eres! El capitán se levantó para complacerla, reprendiéndola con una sonrisa de satisfacción. —Eres una niña. Por cierto, Encanto, ¿me has visto con uniforme de gala? —Desgraciadamente no —respondió ella. —Ese sí me sienta bien. —Phoebus volvió a sentarse a su lado, pero mucho más cerca que antes. —Escucha, querida mía. La egipcia le dio unos golpecitos con su linda mano en la boca, en un gesto infantil lleno de inconsciencia, de gracia y de alegría. —No, no, no te escucharé. ¿Me amas? Quiero que me digas si me amas. —Que si te amo, ángel de mi vida —exclamó el capitán, arrodillándose a medias. —Mi cuerpo, mi sangre, mi alma, todo es tuyo, todo es para ti. Te quiero y nunca he querido a nadie antes que a ti. El capitán había repetido tantas veces esta frase, en infinidad de ocasiones similares, que la pronunció de un tirón, sin cometer un solo error de memoria. Ante esta declaración apasionada, la egipcia alzó hacia el sucio techo que hacía a las veces de cielo una mirada llena de una felicidad angélica. —¡Oh, este es el momento en que habría que morir! —murmuró. A Phoebus, el momento le pareció apropiado para robarle otro beso, que fue a torturar al miserable arcediano en su rincón. —¡Morir! —exclamó el enamorado capitán. —¿Pero qué dices, bello ángel? ¿O es este el momento de vivir, o Júpiter es un granuja? ¿Morir al comienzo de algo tan dulce? —¡Cuernos, qué tontería! —¡Nada de eso! —¡Escúchame, querida similar! —¡Esmenarda! —Perdón, pero tienes un nombre tan prodigiosamente sarraceno que me hago un lío. Es un zarzal en el que me enredo. —¡Dios mío! —dijo la pobre muchacha. —Yo que creía que mi nombre era bonito por su singularidad, pero puesto que te desagrada, querría llamarme Gotón. —¡Ah! ¡No lloremos por tan poca cosa, graciosa criatura! Es un nombre al que hay que acostumbrarse y ya está. Una vez que me lo sepa de memoria, saldrá solo. Escúchame, querida similar. Te adoro con pasión. Te amo de verdad. Lo que es milagroso. Sé de una jovencita que se muere de rabia. —¡Ah! La celosa muchacha lo interrumpió. —¿Quién? —¿Qué nos importa eso? —dijo Phoebus. —¿Tú me amas? —¡Oh! —exclamó ella. —Pues ya está. Ya verás cómo yo también te amo. ¿Qué el diablo Neptuno mensarte con su tridente si no te hago la criatura más feliz del mundo? Tendremos un precioso cuartito en algún lado. Haré desfilar a mis arqueros bajo tus ventanas. Van todos a caballo y les dan sopas con hóndalos del Capitán Miñón. Hay lanceros, ballesteros y culebrineros de mano. Te llevaré a las grandes paradas de los parisienses en Ruli. Es magnífico. 80.000 hombres armados. 30.000 arneses blancos. Cotas de cuero o de mallas. Las 77 banderas de los oficios. Los estardantes del Parlamento. Del Tribunal de Cuentas. Del Tesoro de los Generales. En fin, una comitiva de mil demonios. Te llevaré a ver los leones del Palacio Real, que son fieras salvajes. A todas las mujeres les gusta. Desde hacía unos momentos, la joven, absorta en sus embelezadores pensamientos, soñaba acunada por el sonido de la voz del Capitán sin prestar atención al significado de sus palabras. Oh, serás muy feliz. Continuó el Capitán, al tiempo que desabrochaba con mucho cuidado el cinturón de la Egipcia. Pero, ¿qué haces? Dijo ella súbitamente. Aquella vía, de hecho, la había arrancado de su ensoñación. Nada. Respondió Phoebus. Solo decía que habría que prescindir de toda esta vestimenta extravagante y callejera cuando estés conmigo. Cuando esté contigo, Phoebus. Dijo la muchacha con ternura. Acto seguido volvió a quedarse pensativa y silenciosa. El Capitán, alentado por su dulzura, la cogió por el talle sin que ella se resistiera. Luego empezó a desabrochar con cuidado el corpiño de la pobre muchacha y le descolocó de tal manera la gola que el sacerdote, jadeante, vio aparecer entre el tul el hermoso hombro desnudo de la gitana, redondo y moreno, como la luna que asoma entre la bruma en el horizonte. La joven dejaba ser a Phoebus. No parecía darse cuenta. Los ojos del osado Capitán relucían. De pronto, Esmeralda se volvió hacia él. ¡Phoebus! Dijo con una expresión de amor infinito. ¡Instruyeme en tu religión! ¿En mi religión? Repuso Phoebus rompiendo a reír a carcajadas. ¿Instruirte yo en mi religión? ¡Rayos y truenos! ¿Qué quieres hacer con mi religión? ¡Es para casarnos! Respondió ella. El rostro del Capitán adoptó una expresión en la que se mezclaban sorpresa, desdén, despreocupación y pasión libertina. ¡Bah! Dijo. ¿Quién ha hablado de casarse? La gitana se quedó pálida y dejó caer tristemente la cabeza sobre el pecho. ¡Bella enamorada! Prosiguió tiernamente Phoebus. ¡Qué locuras son esas! ¡Valiente cosa al matrimonio! ¿Acaso es uno peor amante por no haber soltado unos latinajos delante de un cura? Al tiempo que decía estas cosas con su voz más melosa, se acercaba cuanto más podía a la egipcia. Sus manos acariciadoras habían vuelto a su posición alrededor de aquel talle tan fino y flexible. Sus ojos se encendían cada vez más y todo anunciaba que el señor Phoebus evidentemente estaba llegando a uno de esos momentos en los que el propio Júpiter hace tantas tonterías que el buen Homero se ve obligado a llamar a una nube en su ayuda. Don Cloud, entre tanto, lo veía todo. La puerta estaba hecha con duelas de tonel completamente podridas que dejaban amplio paso entre ellas a su mirada de ave de presa. Aquel sacerdote de piel morena y anchos hombros, condenado hasta entonces a la austera virginidad del claustro, se estremecía y bullía ante aquella escena de amor, de noche y de voluptuosidad. La joven y bella muchacha entregada, con las ropas en desorden, a ese hombre ardiente y también joven hacía que por sus venas corriera plomo fundido. Se producían en él reacciones extraordinarias. Su mirada penetraba con unos celos lascivos bajo todos aquellos cierres abiertos. Quien hubiera podido ver en aquel momento la cara del desdichado pegada a las tablas carcomidas, habría creído ver a un tigre mirando desde el fondo de una jaula a un chacal que devoraba una gacela. Sus pupilas brillaban como velas a través de las rendijas de la puerta. De pronto, Phoebus hizo un rápido ademán y le quitó la gola a la egipcia. La pobre criatura, que se había quedado pálida y pensativa, se sobresaltó. Se alejó bruscamente del atrevido capitán y, dirigiendo una mirada a su pecho y sus ojos desnudos, colorada, confusa y muda de vergüenza, cruzó sus bellos brazos sobre sus senos para taparlos. De no ser por la llama que encendía sus mejillas, viéndola así, silenciosa e inmóvil, se habría dicho que era la imagen del pudor. Sus ojos permanecían bajados. Pero el gesto del capitán había puesto al descubierto el misterioso amuleto que llevaba en el cuello. ¿Qué es esto? Dijo Phoebus, aprovechando este pretexto para acercarse de nuevo a la bella criatura a la que acababa de asustar. No lo toques, respondió ella con viveza. Es mi guardián, el que me permitirá encontrar a mi familia si sigo siendo digna de ello. Oh, déjame capitán, madre, pobre madre mía, madre, ¿dónde estás? Ayúdame, por favor señor Phoebus, devuélveme la gola. Phoebus retrocedió y dijo con tono frío. ¡Ah, señorita, cómo se nota que no me quieres! ¿Que no te quiero? Exclamó la pobre y desventurada criatura, al tiempo que se abrazaba al capitán y le hacía sentarse a su lado. ¿Que no te quiero, Phoebus? ¿Dices eso, malvado, para desgarrarme el corazón? Vamos, tómame, toma todo, haz lo que quieras de mí, soy tuya. ¿Qué me importa el amuleto? ¿Qué me importa mi madre? Eres tú mi madre, puesto que te quiero. Phoebus, mi bienamado Phoebus, ¿me ves? Soy yo, mírame, soy esa muchacha a la que no quieres rechazar, que viene ella misma a buscarte. Mi alma, mi vida, mi cuerpo, mi persona, todo eso es una sola cosa que es tuya, capitán. No nos casemos, no, si eso te molesta. Además, ¿quién soy yo? Una miserable muchacha del arroyo, mientras que tú, Phoebus, tú eres un hidalgo, valiente ocurrencia, una bailarina a casarse con un oficial. Estaba loca. No, Phoebus, no, seré tu amante, tu diversión, tu placer, como quieras, una muchacha que será tuya. Estoy hecha para eso, mancillada, despreciada, deshonrada. ¿Qué importa eso? Pero, amada, seré la más orgullosa y alegre de las mujeres. Y cuando sea vieja y fea, Phoebus, cuando ya no sirva para amarte, señor, seguirás teniéndome para servirte. Otras te bordarán pañuelos. Yo, la criada, me ocuparé de tu cuidado. Me dejarás bruñir tus espuelas, cepillar tu casaca, limpiar tus botas de montar. ¿Verdad, Phoebus, que te compadecerás de mí? Mientras tanto, tómame. Ten, Phoebus, todo esto te pertenece. Simplemente ámame. Nosotras, las egipcias, solo necesitamos eso. Aire y amor. Mientras hablaba en esos términos, se agarraba con sus hermosos brazos del cuello del oficial. Lo miraba de abajo arriba suplicante y con una hermosa sonrisa en medio de las lágrimas. Frotaba su delicado pecho contra el jugón de paño y los ásperos bordados. Doblaba sobre sus rodillas su bello cuerpo medio desnudo. El capitán, embriagado, pegó sus labios ardientes a aquellos hermosos hombros africanos. La muchacha, con la mirada perdida en el techo, echada hacia atrás, se estremecía palpitante bajo aquel beso. De pronto, por encima de la cabeza de Phoebus, vio otra cabeza, un rostro lívido, verdoso, convulso, con una mirada de condenado. Junto a ese rostro, había una mano que sostenía un puñal. Era el rostro y la mano del sacerdote. Había roto la puerta y estaba allí. Phoebus no podía verlo. La muchacha permaneció inmóvil, helada, mudante la horrenda aparición, como una paloma que levantara la cabeza en el momento en que un gavilán mira su nido con sus ojos redondos. Ni siquiera pudo proferir un grito. Vio que el puñal descendía sobre Phoebus y se elevaba humeante. ¡Maldición! Dijo el capitán y se desplomó. Ella perdió el sentido. En el momento en que sus ojos se cerraban, en que todo sentido se dispersaba en ella, creyó notar en sus labios un contacto de fuego, un beso más abrazador que el hierro candente del verdugo. Cuando volvió en sí, estaba rodeado de soldados de la guardia. Se llevaban al capitán bañado en sangre. El sacerdote había desaparecido. La ventana del fondo de la habitación, que daba al río, estaba abierta de par en par. Recogían una capa que suponían pertenecía al oficial y oían decir a su alrededor. Una bruja apuñalada a un capitán.